Bienvenidos a la oficina de PGH, para nosotros es grato tener nuevamente tu atención. La historia narrada a continuación no pretende hacer apología al delito, solo tiene fines históricos e informativos. Recuerda que el relato está basado en anécdotas e investigaciones, por ello puede que algunas cosas no hayan sucedido como se cuentan en el video, eres libre de sacar tu propia versión. El 18 de mayo de 2020, Emilio Muñoz Mosquera, hermano de Tyson, la Kika y Tilton, estaba feliz. No solo porque acababa de cumplir 63 años, sino porque por fin pudo conseguir a una persona que lo iba a sacar, en plena cuarentena, de Medellín. La cosa en el barrio Castilla, donde vivía, estaba caliente. A principios de febrero a su hijo Gonzalo le habían pegado tres tiros en la cabeza. La cosa para él y para su familia nunca fue fácil. Fue el tercero de 15 hijos de la pareja de un policía y una trabajadora social de la cárcel Bellavista. A cinco de sus hermanos los mataron, todo porque a tres de ellos, a Branquis, a Danden y a Paul, formaron parte de la guardia pretoriana del jefe. Si en algo se parecía Emilio a este trío, era enlace en Dios. Nunca la perdieron. Eran hombres que llevaban la Biblia debajo del brazo. Así cascaba, el trío, como Jules, el asesino de Pulp Fiction, recitaban un pedazo de los evangelios antes de hacer su trabajo. Emilio nunca perdió la fe en Dios, ni siquiera cuando la policía entró a su casa el 26 de mayo de 1990 y lo acusó de guardar 1200 kilos de dinamita y de proveerlas para un carrobomba que había estallado un día antes en el barrio Las Villas de Bogotá. Se defendió. En su vida había participado en las cosas de sus hermanos. Estuvo en la fuerza aérea, trabajó en Catam, se ganaba duro la vida. Lo dejaron libre en 1994 por falta de pruebas, se puso a administrar un billar en el centro de Medellín y en 1995 lo volvieron a meter preso porque supuestamente estaba preparando un atentado contra el entonces fiscal Alfonso Valdivieso. En 1997 lo dejaron libre, Emilio Muñoz demandó al estado y solo hasta el 2013 el Consejo de Estado le dio la razón y el gobierno le tuvo que pagar 50 millones de pesos de indemnización. Se fue para los Estados Unidos con esa plata. Allá vive la mayoría de los hermanos que viven. Allá murió la mamá de ellos en el 2017. En los últimos meses de 2019, por razones que todavía no se saben, se devolvió a vivir a Medellín. Ahí, en el viejo barrio Castilla, en febrero de 2020, fue acribillado uno de sus hijos. Emilio se sentía más seguro en Bogotá. Creía que lo perseguían y que la mano de la muerte no lo encontraría en el barrio Villa María en Suba. El 19 de mayo del mismo año, un hombre andaba en una bicicleta por ese barrio, un hombre con un tapabocas de payaso. En la mitad de la calle caminaba Emilio Muñoz. El hombre, apenas pasó por su lado le disparó en el estómago. Emilio cayó, el del tapabocas de payaso alcanzó a darle una vuelta en la bicicleta, se detuvo unos segundos y volvió a dispararle en la cabeza. Emilio no se movió más.